Nosotros hemos escuchado con mucha atención la propuesta o el levantamiento que hizo el representante que usted eligió. Nosotros hemos venido aquí a buscarle solución a ella. Y creo que tanto ustedes, como todos los que han hablado, están en una situación de diálogo, de conseguirlo por la mejor vía, que es la vía pacífica y la vía de sentarse en la mesa de la conversación. Honestamente, quiero decirle que yo no veo el problema como una situación inalcanzable. Lo veo, pero hay que simplificar. Usted habló de 6200 tareas. Ustedes hablaron de que requieren de que le limpien los canales. Ustedes hablaron de que quieren que se saneen, que se le dé el título definitivo. Eso es lo que quiere el presidente precisamente. Ustedes hablaron de que necesitan de queje de yuca, que necesitan habana de batata, que necesitan cepa de plátano. Y para eso estamos nosotros aquí. Aquí está el ministro de Agricultura para también entregarle esto a ustedes. Todo en la vida lleva un proceso. Si nosotros queremos brincar los procesos, entonces nosotros vamos a perder nuestra credibilidad. Y ahí es que yo no quiero que ninguno de ustedes caiga en eso. Así como nosotros estamos reunidos con ustedes, también nos vamos a reunir con esa gente. Porque también ellos tienen que escuchar al presidente de la República y tienen que escuchar a esta comisión que está aquí. Porque es un diálogo entre partes. Y si ya lo escuchamos ustedes y ya sabemos lo que ustedes quieren, nosotros también lo vamos a escuchar a ellos. Y déjenme decirles una cosa. Me voy a adelantar a decirles algo. En una conversación que no fue ya la definitiva ni la oficial, nosotros hablamos con ellos. Ese señor que está ahí y nosotros hablamos. Y ellos no tienen una actitud como lo que yo he escuchado. De que ellos están dispuestos a sentarse y a buscarle solución a ellos. Ahora, todo en la vida, cuando usted se sienta en una mesa, uno pide y el otro va. Y llega a un punto coincidente. Y yo creo que nosotros, esta comisión que está aquí, va a lograr que haya un punto coincidente para que tanto ustedes se sientan satisfechos y bien. Y tanto ellos, con los derechos que tengan, también tengan asegurado su derecho. Pero podemos vivir todos. Aquí hay tierra suficiente para que todos ustedes vivan con título definitivo. Y cuando hay título definitivo, hay financiamiento del Banco Agrícola también para ustedes. Y va a haber de todo. Pero hay que ir llenando los pasos. Hay que ir haciendo las cosas de la manera adecuada. Hay que ir dialogando y llenando todo el proceso, los procedimientos, para que no quede nada suelto. Después que usted tenga un pedazo de tierra y tenga su título, usted puede decir, esto es mío. Es una de las cosas más grandes que tiene la vida. Porque usted tiene una propiedad segura. Una propiedad que usted puede ir a cualquier banco y decirle a cualquier banco, mire, yo necesito 10, 15, 20, 100 mil pesos porque yo tengo un título de propiedad. Y así usted puede hacer inversiones. Usted puede sembrar lo que usted quiera. Así es que yo le pido a ustedes que esa documentación que ustedes nos han entregado a nosotros, nosotros vamos a llevarla donde haya que llevarla para nosotros darle una respuesta a ustedes. Una respuesta que llene sus expectativas. Eso es lo que quiere Luis Abinader, eso es lo que quiere el presidente de la república. Eso es lo que precisamente quiere nuestro presidente. Y nosotros estamos aquí y si nosotros dejamos todo, miren las instituciones que están aquí el INSEC. Ustedes quieren agua, ese es el hombre que sabe de agua. Aquí ustedes quieren financiamiento, ese es el hombre que sabe de financiamiento. Ustedes quieren roturación de tierra, o no. O de roturación de tierra, ustedes quieren esqueje, ustedes quieren plántula, ustedes quieren cepa, ustedes quieren hábana. Aquí estoy yo para ofrecer el sol. Y así es que nosotros vamos a seguir este proceso, nos vamos a llevar todo lo que ustedes entienden y quieren y desean, y nosotros les vamos a dar la respuesta a ustedes en el mayor o en el menor tiempo posible, para que ustedes sientan que ustedes tienen un gobierno aliado, y ustedes tienen un hombre que piensa, y cree, y protege a los más desposeídos de la República Dominicana. Muchas gracias.